Es una especie muy importante, es un escarabajo que es propio de espacios húmedos, de cierta temperatura que como máximo debiera de tener 18 grados de temperatura, le encanta la humedad. Y pues esta zona de aquí del municipio de Catzingo les gusta o tiene esos elementos que permiten que la luciérnaga sea un habitante de nuestros bosques. Lo importante también de atrever a las personas a que vengan a conocer nuestro santuario es de que nosotros cada visita nos guiamos, entonces nosotros estamos muy atentos y observamos cuando hay más, cuando va, cuando hay menos. El avistamiento anterior pues sí hubo muy poquita porque había mucho rayo, mucho rayo por la lluvia, entonces se iluminaba mucho el cielo, entonces al parecer salieron muy tímidas las luciérnagas y entonces hubo poquita. Pero un día antes, un día antes hubo más, entonces son cuestiones que son, pues no son fáciles de medir pues, pero sí, hace un año hasta el momento sí siento que ha habido más el año pasado, pero sí, es que sí ha cambiado la temperatura. Entonces esta es la lucha a bajar la temperatura, ¿no? Y cómo la bajamos, pues sembrando plantas, árboles, cuidando el medio ambiente, sí, porque sí afecta mucho la temperatura. Yo participo de la forma de que esté, pues limpiando más que nada los monumentos que son las alcantarillas y tratando de tener pues presentable aquí este espacio, así que este espacio que es de este parquecito también, es pequeño pero pues tratar de ponerlo ahora sí que lúcido, que se vea bonito. Yo creo que es un recuerdo que pues queda, ¿no? Y hay que conservarlo más que nada, porque pues sí son edificaciones que pues las hicieron pues nuestros antepasados, pues ya se podría decir así, ni hay que cuidarlas más que nada, hay que protegerlas, que no vengan a vandalizar o así. La luciérnaga es una especie que también se le conoce como especie bandera, porque donde existe, donde se encuentra, habla de que ese bosque tiene una vida muy importante y que tiene los nutrientes y lo que requiere el mismo bosque para su crecimiento y desarrollo. De ahí que la luciérnaga se aparece en estos espacios. Pero así como estos bosques que le dan su casa para que se pueda reproducir la luciérnaga, también tiene algunas condiciones que hacen que se afecte, como es la tala clandestina o la tala en todos sus sentidos y eso hace que el hábitat tenga mayor cantidad de temperatura y pues la luciérnaga no se pueda desarrollar adecuadamente. Otro de los aspectos que afecta a la luciérnaga viene siendo el uso de químicos en zonas de cultivo y eso afecta que se desenvuelva más la, se evite el desenvolvimiento o crecimiento de la luciérnaga. Que una forma de cuidar la luciérnaga a distancia, pues es el cuidar el agua desde su casa, cerrar la llave, las goteras, cerrarlas, evitar la contaminación, ya que luego pensamos, no, es que los personas de Caxingo tienen que cuidar la luciérnaga y en sí es responsabilidad global, es responsabilidad de todos los humanos y más de los que vivimos cerca a Caxingo y aledaños, cuidar con su pequeño granito de arena, no tirar basura, como lo decía mi compañero Ángel, el uso adecuado y correcto de los agroquímicos, también pues evitar el tránsito de los vehículos, así que sea mucho, entonces, todas esas cuestiones que se pueden cuidar desde a distancia y aquí mismo en el municipio, o sea, cuidando todo ese tipo de ambientes, en este caso también, pues las cuestiones de evitar los incendios forestales, pues sembrar, pues más que nada árboles, no talar, pero sí sembrar. La vamos a cuidar, la vamos a conservar y vamos a hacer que este espacio sea un espacio que pueda permitir que vivan muchas especies, no nada más la humana, sino que también aves, animales, insectos, creo que habremos de hacer una combinación muy interesante y el paisaje creo que lo determina y viene concluyendo en esa parte, ofrecemos paisaje, ofrecemos tranquilidad, ofrecemos paz y sobre todo el cuidado de nuestros bosques. Nosotros ya abrimos la temporada a partir del 10 de junio y viene terminando el 30 de julio, son los días viernes, sábados y domingos aquí en el parque Clanamacoyan. Primeramente a las personas que nos visitan les pedimos que lleguen con tiempo, con anticipación, para que puedan estar en una plática previa y en esta plática se les da a conocer todos los elementos de qué es la luciérnaga, cómo produce su luz y de esta forma podamos orientar a la gente para que puedan cuidar tanto la zona como a la misma especie.